Hola que tal como están aquí Darky con un nuevo video Hoy les traigo una nueva sección Hoy vamos a hablar sobre los paquetes que vienen dentro de los juegos En esta ocasión les traigo de Tsubasa Dream Team Ya que ahora por aniversario han puesto varios paquetes Y durante el transcurso de los aniversarios siempre ponen paquetes muy interesantes Por ejemplo ahora tenemos un paquete de agilidad Y que está muy interesante Hay varias personas que no saben como funciona ese paquete Porque te dan un ticket, no saben si hay que elegir el personaje O salen aleatorios Por eso los traigo ahí para que puedan verlo Y ver si les interesa comprarlo A mi me parece que hay paquetes muy interesantes También hablo de ello Y nada, espero que les guste Y nada, vamos para allá A ver, yo antes yo había comprado ya este paquete antes Pero sé que algunos creo que no saben como funciona Ya había habido este paquete antes En el primer ticket, bueno, te dan 95 Dream Balls Ojo, que esta vez nos han dado más Dream Balls Porque en el paquete que compré fue, me acuerdo Que nos dieron 75 Dream Balls fueron No fueron 95, fueron 75 creo Han aumentado aquí un poquito Ese ticket de acá, esa elección Obviamente te salen tanto los Dream Fest y los Dream Collection Y te dan para elegir uno Y eso de acá te sale obviamente aleatorio Es un SCR, que eso si Lanzas de 10 y te sale un SCR Este, 15 balones Que me hace falta la verdad Y 5 Dream Balls más Son 100 Dream Balls Por 299 O sea, estamos hablando de 100 dólares casi Bueno, un poquito menos Bueno, más impuestos Si sale 100 dólares creo No es tan mal yo creo No es tan mal Este es un cupo Este es uno de los Que si, creo que si quieres invertir Me parece que no es tan mal Ya Aunque es carito Pero Me parece bueno Por la cantidad O sea Aunque son Dream Fest Son pasados Pero Creo que valen la pena Y encima por este Que está aquí, ¿no? Por Genzo Por este jugador que está acá Genzo Wakabayashi El mejor jugador El mejor arquero De Hasta ahora, ¿no? Ese es algo que Y bueno Y el que necesita un Rafael Está genial también ahí Clayford Que a los que le hacen falta Para combinar con Con Steven, ¿no? También está Está muy bueno Deberías escoger Entre los Dream Fest Porque los otros salen Salen en tickets Sí Realmente sí Está mal Este creo que es el mejor Me parece Sí Este es el mejor A $6.90 Por 10 10 Dream Balls Y 7 paquetes O sea Es más Este de acá Vamos a comprarlo Es más Vamos a comprarlo Y ya Está rebotando últimamente Ya Perfecto Arigato Y Este de acá Ahorita también Vamos a comprar ¿Ok? Para ver Cómo es Si es así Es así como yo digo Los tickets Rafael El ticket Pues sale el verde José Bancaleiro Ha comprado José Bancaleiro Muchas gracias amigo Gracias Gracias a él Por el apoyo José Bancaleiro Te voy a dar Por esas compras De ese pack Cuatro Cuatro Confeitos extras ¿Ok? Bueno No debe ser que Vayan a invertir En el juego Sí Háganlo Si es que también Les hace falta Algunos De estos jugadores ¿No? Que están Acá En el En el ticket Este Que realmente No están mal No están mal Para 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 Ahora Luego Esto de acá Dije que Realmente No A no sea Que te haga falta Kataguiris ¿No? Y aún así Este Pues No sé Precio Dreambols Kataguiri Balones Podría ser Pero Realmente No, no Este de aquí A ver Dos balones Negros Por Durante Trece Días Billete De salto Por Tres El día Catorce Te dan Dos balones Más Billete Y un SSR Este de acá También me parece Muy bueno También Y es Y está barato No está tan caro Es más Este lo voy a comprar También yo Para mí Actualmente O de siempre De De siempre O sea Que tú dices Siempre me ha gustado Siempre Este De ahí Realmente Este Creo que Si te hace falta Balones Podría ser ¿No? Que bueno Pero luego De esto El resto No No sirve El precio Creo que No vale No vale Tanto Porque Esto de acá Se puede Farmear Se consigue Casi Casi Todas las cosas Obviamente De acá Se pueden Farmear ¿No? Esa Todas las Dreamballs Que bueno Esto Ah no es Bueno Si falta Dreamballs Si eres Una Persona Ballena Pues eso También Este paquete También estaría Interesante ¿No? Son Tres Dreamballs Diarios Que te van Dando Ojo Lo ha aumentado Esto de acá Eran dos Dreamballs Me acuerdo Y al final Te dan 11 más Por 32,90 Venga Para acá Yo Este de acá Tampoco No está mal Es algo Que Te van Dando Las Dreamballs Diarias Todo Dreamball Bienvenido ¿No? Que te den Ahora El precio Tampoco No está Tan Alto Pero De ahí Paquetes Con Balones No sé Si Comprarlos Y es Que muy Poco Te dan Aunque Bueno Es 0,99 No está mal Tampoco Esto Cuatro Dreamballs Ni un O sea Ni un dólar Es medio Y medio Dólar Creo Está Esto de aquí Hay varios Paquetes Que han puesto Ahora me estoy Dando cuenta Yo les digo Porque yo he comprado Constantemente Los paquetes Las Dreamballs He visto De que han bajado O sea Han bajado Los precios Bueno No han bajado Los precios Se han mantenido Los precios Yo he visto Que se han mantenido Pero sin embargo Han agregado Más cositas O sea No eran No eran así Han agregado Cositas Este de acá No sé si era 22 también Porque este también Si también daban Pero no me acuerdo Si daban 22 Pero Me parece Que en algunos Paquetes Que he visto Que si han estado Dando Parece que están Mejorando Esos paquetitos O sea Están más tentadores Ahora Ok señores Ahí está El ticket Vamos por este A ver Que sale Ok Vamos a estar Este de Cesar Si fue Suertaza Y que Es uno Me da Uno Uyito Ok Vamos A ver El De una vez El ticket Rafael 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 Lo sacamos Creo Vamos a ver Como es Ok Ya ves Claro Era como El ticket Que había Sacado Al Casuo Se acuerdan Al Masao Creo en este caso Te dan a elegir Y si señores Está Brian Para los que Necesitan A un Brian Ahí está Pueden Escogerlo De aquí Los Super Super Interesantes Rafael Genso Obviamente Para los que Hacen falta De falta Portero Rivado Grandillos No está No está Mal No está Mal Realmente Ahí Si Ya bueno Eso está Así es Seleccionas Al jugador Que quieres Y es tuyo Buenísimo Digo Si Es un ticket Muy bueno Y aparte Por la cantidad De dreamballs Que dan Está Está Muy 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 Bueno Realmente O sea Los jugadores Que te han puesto Acá No está Mal Realmente No está Mal Ahorita Para lo que Están usando Es bastante Muy 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 Bueno Vamos a sacar Un Rafael Porque tenemos Nos hace falta Este Un dupe Rafael Yo tengo Ya a todos Los tengo A todos No me hace falta Ninguno Creo Así por encima Que estoy viendo Creo que los tengo A todos Si Aunque creo Creo que Luis Faume No creo que lo tengo No estoy seguro Pero de ahí El resto Si los tengo Pero igual Vamos a recoger A Rafael Vamos allá Cliford No Brian Cliford No lo necesito Porque ya lo tengo Lo tengo Tanto El Super Drift Y tengo también Al Al Collection Y el que le haga La falta Ahí Está muy bueno Ese etiquete Si es que tienen A Stichin También Vamos a lanzar Esto Un SSR garantizado Tenemos acá También Esta animación Me encanta De verdad Me voy de loco Dos Fueron dos O sea Cuando sale Roberto Es dos Ya me acordé Bueno Mizugi No está mal Otro Dupe Y Este acá Es Furukawa ¿No? Ya Dupe también Ahí Para poder Meterle Rompebarreras Y bueno Eso fue todo Así como Les había mencionado Ahí en el directo Si bien O no Yo me iría Primero Por los Por los paquetes Que son Que te dan Las Dreambol diarias Que son muy importantes Y luego Bueno Algunas Promociones Ahí Que Pues bueno Han visto Que he comprado Que me pareció Me parecieron interesantes Hay una parte Que hablaba De los Katagiris Yo creo que Ese paquete También es muy 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 bueno Ya que los Katagiris Son muy escasos Es bien complicado Un poquito Conseguirlos Entonces Tres Katagiris Están ahí Más Dreambols Más Salto de partidos Creo que te daban Me parece Que está Está muy bueno También Que también Sería bueno Que lo puedan Lo puedan conseguir Y nada El cupón Han sido Dos tickets Que te dan Obviamente El paquete de agilidad Te dan dos cupones Te dieron 100 Dreambols Y este Y algunas cositas más Si no me recuerdo Muy bien Pero De esos cupones Uno de ellos Es a elegir ¿No? Entre todos los jugadores Que demuestran ahí Que hay Los Dreamfests Que están Y que son algunos jugadores De agilidad Más Y hay otro ticket Que te lanzan Te dan Un SCR Garantizado Te dan un SCR Es aleatorio Y nada Y las 100 Dreambols Que están Me parecen Muy muy bien Nada amigos Espero que les guste Y si es así Deja tu like Deja tu comentario Ahí abajo Si hay alguna Alguna duda O algo que Sé si te gusta Videos tipos así Como esto Ya sabes Apóyalo Apóyalo Y así sabré Que les gusta Este tipo de contenidos Para traerles De otros juegos De repente De Sensei También Traerles también De repente De My Hero Academia No sé Ustedes Menciónenme ahí En el chat Y yo con gusto Lo traeré Hablaré un poquito De los paquetes Y todo al respecto Y nada Nos estamos viendo amigo Hasta pronto Bye bye